De Santis y Ramaswamy exponen a Cresti y Halley en el cuarto debate republicano. El gobernador de Florida y el empresario de 38 años fueron los claros ganadores de la noche. Ayer, 6 de diciembre, los candidatos presidenciales por el partido republicano Ron DeSandes, Devak Ramaswamy, Nicky Halley y Crest Cresti se presentaron al cuarto debate republicano organizado por NewsNation en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama en la ciudad de las que luce. Los ganadores de la noche fueron claros, De Santis, gobernador de Florida, y Ramaswamy, el empresario Melen y el de 38 años que está causando sensación en las redes sociales, arrasaron esta noche frente a la ex embajadora ante la ONU y el ex gobernador de Nueva Jersey con varias arremetidas realmente salvajes. El gobernador republicano, por ejemplo, arrancó aplausos del público cuando expuso claramente a Cresti tras recordar que el gobernador de Nueva Jersey está a favor de las cirugías de cambio de sexo en menores. Los padres no tienen derecho a obligar a sus hijos. Esto es mutilar a estos menores, dijo De Santis rebatiendo el argumento de Cresti, quien dijo que se oponía a las leyes estatales contra las cirugías transgénero porque implicaba mayor presencia del gobierno en la vida de las personas. Estos son procedimientos irreversibles y esto es algo que fue eliminado en otros países de Europa, como Suecia, cuando vieron que hacía un daño incalculable. De Santis brilló con varias intervenciones a lo largo de la noche, recordando, por ejemplo, su promesa de hacer rendir cuentas a las agencias del gobierno federal por el manejo de la crisis. El gobernador de Florida señaló que, mientras los estados encerraban a los ciudadanos obligándolos, bajo su guardia se respetaron las libertades individuales de los floridanos. Asimismo, arrancó aplausos cuando abogó por limpiar las agencias de seguridad, como el FBI, solía tener un gran respeto por estas agencias. Lo que le hicieron a Donald Trump con la colusión de Rusia fue uno de los mayores abusos de poder en la historia de nuestro país. Estas agencias deben ser limpiadas. De Santis también lanzó varios juicios a la ex embajadora Halley, quien ahora mismo compite con el gobernador por el segundo lugar en las encuestas que dan como amplio favorito al presidente Donald Trump. Amigos, a pesar de los múltiples encontronazos entre De Santis y Halley, quizás en donde mejor salió librado el gobernado fue cuando criticó el plan de la ex embajadora para acabar la figura del anonimato de las redes sociales. El gobernador de Florida argumentó que muchos estadounidenses han sido cancelados o incluso encarcelados por lo que dicen en redes sociales y que el plan de Halley sería convertido en un arma contra nuestro propio pueblo por parte del régimen. El público volvió a ovacionar al gobernador. Ahora bien, si bien Christine no tuvo una buena actuación en el debate, también es un hecho que era el candidato que menos cosas tenía en juego. En cambio, Halley, quien venía acumulando impulso en la carrera electoral con el gran apoyo financiero de los hermanos Koch y algunas encuestas positivas, tuvo que soportar los incesantes y efectivos juicios de Vivek Ramaswamy. El empresario de 38 años, quizás el único candidato republicano que genuinamente puede ser calificado como outsider, exhortó a Halley por su deshonestidad intelectual señalando que, a pesar de su trayectoria en la ONU, no puede sostener el argumento de que es una experta en política exterior. El empresario procedió a comparar a Halley con Biden al señalar que ninguno de los dos podría siquiera indicarte tres provincias del este de Ucrania por las que quieren enviar a nuestras tropas a luchar realmente. Patriotas, Halley no pudo responder al llamado de Ramaswamy. Rechacen este mito que les han estado vendiendo de que alguien que tuvo una temporada de café en la ONU y luego gana ocho millones de dólares después tiene verdadera experiencia en política exterior, añadió el empresario, quien en otro momento del debate acusó a Halley de enriquecerse gracias a su puesto en las Naciones Unidas. Nicky, estabas en bancarrota cuando dejaste la ONU. Ahora eres multimillonaria, esas matemáticas no cuadran. Cuando dije que fueron comprados y pagados, me refiero al establishment republicano, no a los demócratas, dijo Ramaswamy. En otro momento épico de la noche, el outsider, en lugar de ganar aplausos, se ganó a bucheos del público cuando sacó un cartel que decía Nicky es igual a corrupta. Nicky es corrupta. Esta es una mujer que enviará a tus hijos a morir para poder comprar una casa más grande, dijo Ramaswamy en lo que fue, posiblemente, el juicio más ensangrentando de todas las primarias republicanas. Una táctica que parece sacada del manual Trump en 2016, cuando el entonces candidato republicano arrasó con todos los candidatos del establishment republicano. Y tú dime, ¿qué opinas? Y ya para terminar, lamentablemente te contamos que Joe Biden es el villano gruñón que dejó la Navidad mucho más cara. Un nuevo reportaje de Sevillas muestra que los americanos están gastando 11,400 dólares adicionales al año, solo para cubrir las necesidades básicas. La temporada navideña tiene por objeto ser un tiempo de relajamiento para pasarlo con nuestros seres queridos. Celebramos nuestras bendiciones como americanos, rodeados de familiares y amigos. Pero para los hogares de clase media de todo el país, esas bendiciones se han vuelto casi imposibles de costear. La videnomía está causando estragos en los presupuestos familiares, en un momento en el que cada dólar cuenta, y está exponiendo el fracaso de las políticas económicas de la actual administración. ¿Qué mal está eso? Este año, los americanos nos enfrentamos con uno de los días de acción de gracias más caros jamás registrados, solo superado por 2022. Según la encuesta anual de acción de gracias de la American Farm Bureau, el costo de una comida de acción de gracias aumentó 25% con respecto a los precios de 2019. El pavó, que es el centro de la celebración, costó casi 32% más que en 2019, y el precio de otros productos básicos de la temporada también se disparó. Los panecillos aumentaron 54%, el relleno 41%, la mezcla de pastel de calabaza 34% y las habichuelas verdes 32%. Es más, el 58% de los americanos no tuvo más remedio que acumular alguna deuda de tarjetas de crédito, para poder cubrir los costos de las comidas de acción de gracias. La inseguridad alimentaria ha aumentado en más del 45% desde agosto de 2021 y los bancos de alimentos han venido siendo empujados al límite, reconociendo algunos que están viendo la peor tasa de hambre en años. Sin embargo, Jovan no podría estar más fuera de contacto con la realidad. Pasó el día de acción de gracias en Antakit, donde el precio promedio de una vivienda es de 5 millones de dólares, en la lujosa casa de uno de sus donantes multimillonarios. Está tan desconectado de la difícil situación cotidiana de los americanos que continúa alardeando de los efectos de la bidenomía, como si los americanos no sintieran todos los días el dolor del aumento de los precios. Desafortunadamente, más informes están mostrando que la situación solo puede empeorar a partir de ahora. El índice anual de precios navideños del PNC Bank, que mide el costo de la docena de regalos descritos en los 12 días de navidad, acaba de alcanzar un máximo histórico, saltando otro 2,7% después de un aumento del 10,5% el año pasado. El costo de un árbol de navidad es 10% más alto que hace un año, y más de uno de cada tres americanos tiene que abstenerse de dar regalos de navidad, debido a preocupaciones sobre la inflación. Y con los precios más altos de los vuelos, la gasolina y los hoteles, las personas están teniendo que gastar más, solo para poder reunirse con sus familias. Se podría decir que el derribo del árbol nacional de navidad este año fue simbólico. Los americanos merecen algo mejor en esta temporada navideña, pero literalmente están pagando el precio del estímulo de 1,9 trillones de dólares de Biden a partir de 2021, y si no fuera por los republicanos de la Cámara de Representantes, también estarían pagando el gasto excesivo de 6,9 trillones de dólares del presupuesto que Biden impulsó a principios de este año. A medida que los americanos se acercan al año nuevo, se les recuerda a diario que Joe Biden ha hecho que sea casi imposible mantener el nivel de vida que conocían antes de que él asumiera el cargo. Un nuevo reportaje de CBS muestra que los americanos están gastando 11,400 dólares adicionales al año, solo para cubrir las necesidades básicas. Y están haciendo grandes esfuerzos para pagar sus deudas, ahorrar para la jubilación y pagar el alquiler. Esa es la verdadera bidenomía. Por más que Biden intente salvar las apariencias con las paradas por todo el país de su falsa gira para quebrar a los Estados Unidos, no podrá convencer a la gente de que su realidad cotidiana es errónea. Joe Biden es el villano gruñón que encareció demasiado la navidad, y cuando los americanos acudan a las urnas el próximo mes de noviembre, votarán con sus billeteras. Dios los bendiga a todos amigos patriotas. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.